La coalición nacional suspendió este lunes por la noche al Partido Liberal Constitucionalista PLC. La alianza opositora que aglutina a partidos y organizaciones que buscan hacer un frente común al régimen Ortega Murillo discutieron por varias horas la suspensión de ese partido, luego de que estallara la crisis interna entre los liberales que se disputan la representación legal del mismo con la participación del Frente Sandinista. La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó una moción de expulsión del PLC, pidiendo que se separe y se deje sin efecto la participación e integración de ese partido en la coalición nacional. Esa moción fue aprobada en lo general. Posteriormente, Fuerza Democrática Nicaragüense propuso acotar la moción, estableciendo criterios para que el PLC pudiera reincorporarse. El FDN planteó que el PLC se podría reincorporar una vez resuelva su litis interna y sus nuevas autoridades den pruebas irrefutables de ruptura con la dictadura. Esta mañana, la facción que ostenta los sellos y personería jurídica del PLC anunció la separación de Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores y otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PLC, fieles alemán. No vamos a negociar con la cúpula, no vamos a aceptar el regreso de la cúpula. Este partido se está democratizando y van a ser las estructuras que toman las decisiones. Se terminaron la cúpula. La coalición nacional tiene que sincerarse y darse cuenta, y ustedes lo saben, que la facción con la que ellos han estado tratando, negociando, es la facción de Miguel Rosales y de la cúpula del PLC. La presidenta del PLC, diputada María Ide Ozuna, alegó que no ha hecho un pacto con el Frente Sandinista, aunque destituyó a la diputada Flores de Alemán con los votos de la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional. Los miembros de esta facción no se dan por aludidos con la decisión de la coalición nacional de suspender al PLC, puesto que aseguran que nunca han formado parte de dicha coalición. El régimen de Daniel Ortega ha invertido más de 10 millones de dólares en 19 contratos de compras estatales para atender la pandemia entre junio y septiembre de 2020. La información fue publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como requisito del Fondo Monetario Internacional para acceder a un financiamiento de emergencia de 185.3 millones de dólares. Los datos facilitados solo corresponden a gastos de un periodo posterior al de mayor número de contagios y fallecidos, que ocurrió entre abril y mediados de junio. Los rubros más costosos fueron el de equipos médicos con más de 4.75 millones de dólares y el de medicinas, por más de 3.44 millones de dólares. Es la primera vez que el gobierno publica información sobre las compras en respuesta a la COVID-19, pero continúa sin revelar el verdadero impacto de la pandemia. Las cifras oficiales han sido cuestionadas por especialistas independientes y por la Organización Panamericana de la Salud. Lea detalles de la inversión y sobre las empresas seleccionadas como proveedoras en nuestro sitio confidencial.com.ni. Dorling Montenegro, hijo del campesino asesinado en 2019 Oliver Montenegro Centeno y pariente del preso político Oliver Montenegro Muñoz, fue detenido arbitrariamente este 29 de noviembre. Denunciaron sus familiares y organismos de derechos humanos. La policía extrajo violentamente de su casa al joven de 21 años el domingo por la noche para trasladarlo a la estación de Huivilí. Es miembro de la familia Montenegro, perseguida política del régimen de Ortega en este municipio de Ginotega. Hasta ahora se desconoce el motivo de la detención del joven y su estado de salud. La familia también denunció asedio policial en sus casas de habitación este lunes. El oficial Fausto Herrera con el inspector que dice llamarse Pedro Pablo, tumbaron el portón de la casa, la puerta de la casa con una barra cuando les pedimos orden judicial y han hecho un cateo en todos los rincones de nuestra casa. Llevamos una hora de estar secuestrados en nuestra casa. A partir de 2018, ciudadanos opositores al régimen Ortega Murillo denuncian asedios, detenciones arbitrarias y encarcelamientos políticos. La situación de las comunidades en la costa caribe norte es precaria tras el paso de los huracanes Iota y Eta y los damnificados necesitan comida, aseguró Monseñor Pablo Schmitz, obispo de la diócesis de Siuna. Los ríos están desbordados y la gente necesita comida no solamente por un mes, también necesitan sembrar, dijo el religioso, encargado de recibir el dinero de una recolecta organizada por la iglesia católica. La iglesia recaudó casi 1.5 millones de córdobas y unos 61.836 dólares para apoyar a la población afectada por los huracanes en la costa caribe norte. Les recomendamos visitar confidencial.club, el sitio web oficial de nuestro programa de membresía, el beneficio adicional para los lectores que respaldan económicamente a nuestro medio. Todas las personas podrán leer el contenido de la portada, inscribirse en la membresía, leer las novedades de la semana y el blog de los miembros y descargar ciertos ejemplares gratuitos, mientras que nuestros miembros tendrán acceso especial para disfrutar de contenido extra. Entren a la plataforma y entérense de cómo aportar y convertirse en miembros de nuestro programa.